Arrancamos con Central que se entrena esta tarde en El Gigante, donde va a jugar el día sábado a las 19.15 y tres cambios señores se vienen en Central. Parot por Fernández, Ortigosa por Gil y López Pizano por Carrizo. Garfanioli sin Rivero, Bryan llegó a la quinta amarilla y no jugará ante Banfield. Su reemplazante, su reemplazante sería, estamos activos, Bryan Sarmiento. Atención que jugaría Figueroa también. Después ampliamos. Malas noticias para Newell's, una constante, ¿no? Terrible. Despido de empleados en Newell's Old Boys en el día de hoy. Nueve empleados recibieron un telegrama de despidos. Algunos de Bellavista, otros de Malvinas, otros del club. Lo concreto es que el argumento es la crisis económica. La lista de San Paoli sale en minutos. Dicen que habla también el técnico de la selección. Argentina juega contra España y contra Italia. Y se prepara para el Mundial. Dicen que se viene el pipite Higuaín a la selección. No Icardi y no Dybala. Y estaremos hablando de toda la Copa Libertadores. Un puntazo sacó River. Muy buen punto de visitante ante el Flamengo. Perdía siempre. Lo empató dos veces. También un buen punto para estudiantes. Hoy debut independiente. Y lo hace Boca. Ganó Delpo, señores. Juan Martín del Potro. Le ganó a David Ferrer. Ya está en una nueva ronda del ATP de Acapulco. Pero perdió Diego Schoermann ante Harrison.